Como la boca no había visto que eras tú. Soy yo, soy yo, soy yo, pero... Sí, claro. Casi creo que tengo triple vacuna. Oye, eso parece de tarja, no sé, wow. Es una pena porque la tela está en la hora de hacer mucho. Sí, yo también. Pero bueno, aquí estamos. Pero se te ve muy cool. Muchas gracias. Muy cool. Oye, pues que gusto tener Andy Benavides, pues en esta tienda espectacular. Gracias, bienvenidos. Oye, pues que onda, ¿qué te gustó? Fíjate que todavía no entro, pero ya estoy viendo por allá una línea propia que tiene Tetra San Dior que se llama Nestwell. Ya la conozco. La tengo en la habitación de una de mis niñas y por eso es lo que vengo principalmente. Y claro que conocer a todos ustedes. Claro. Oye, Andy, pues a mucho trabajo posicionándote como una influencer. Es un trabajal. Sí. Aparte que estás como mamá empresaria con tus marcas y aparte que es un trabajo de todo el día. Mucha gente no lo ve. Totalmente, sí. Recibo a veces comentarios que me dicen, ¿qué está? A ti tú nada más sonríes y ya. No, no. Si es una chamba como cualquier otra, estoy muy agradecida con lo que hemos logrado. Muy agradecida con las marcas que depositan su confianza en mí. Pues para darlas a conocer al mundo o para invitar a la gente a que los visite, que es el caso aquí de Tetra San Dior. Pero como dices tú, pues sí, es una chamba, ¿cómo no? ¿Verdad que sí? Porque mucha gente dice, nada más es que ya nada más fue un teléfono. Espérate, hay un show detrás de esto. Sí, y tratar de balancearlo con tres babies, pues está difícil. Creo que lo tienes que tener como una pasión, no tanto nada más como una profesión, porque si no, no te alcanzan las ganas. Exacto, y aparte tenemos súper mamá. Bueno, tus niñas como que ya traen las tablas de lo tuyo, como que les gusta esto, ¿verdad? Sí, sí les gusta, gracias a Dios. Me tocaron tres niñas muy cooperadoras. Sí, ¿verdad? Mami dice foto y ellas posan, entonces lo disfruto mucho con ellas también. Así es, y aparte que todo esto, ya que me diste al rol de Celebrity, porque te hemos visto con muchos artistas, que muchos quisiéramos entrevistarlos, y se da, porque repartimos en Viranta, con Karina Banda, con Carlos Ponce, que oye, ya súper cuate de muchos, con Geraldine Bazán, bueno, un montón de celebrities que ven de montón, dicen, Andy. Sí, la verdad, son timpasos a todos los que me he topado en el camino, ya sea por trabajo o en algunos momentos de viajes o así, todos se han portado increíbles al final del día, creo que los actores, las redes sociales, todo al final del día es como una especie de entretenimiento, creo yo, diferente, pero al final del día, pues, todos somos iguales, ¿no? Así es, Andy, muchas gracias, y pues a ver cuándo nos visitas próximamente en Puerto Rico. ¿Cuándo te nos acordes de conductor y me invitamos? Cuando quieras. Sí. Claro, agéndelo acá con la chip. La brinta. Ándale. Agéndelo, yo feliz de la vida. Un gusto saludar. Igualmente. Muchas gracias. Bye, a todos. Gracias.